¿Cómo funcionaban las cosas? Realmente me interesaba mucho desde niño investigar cómo funcionaban las cosas. Mis recuerdos que tengo son de buscar información de cómo funcionaban internamente las máquinas, cómo funcionaban internamente. De hecho, mis juguetes todos los desarmaba, muy pocos los volví a armar completamente, pero así nació todo este interés. Siempre me gustó aprender mucho más de lo que me explicaban en clase. Eso motivó bastante mi curiosidad y un poquito el gusto por el tema de investigación. Yo soy ingeniero mecatrónico de formación de la UNI. Egresé en el año 2000. Luego fui momentáneamente, estuve trabajando en minería. Luego regresé acá a Lima. Estuve como docente y también con una empresa en automatización y control industrial. La verdad estoy muy contento por los logros que hemos tenido en esta etapa. Hay proyectos como el proyecto de procesamiento de imágenes en el área de agricultura, el proyecto de reiniciencia, que es la divulgación de la ciencia en sí, proyectos que se han venido trabajando como el proyecto de microgravedad, el proyecto del satélite y después el microsatélite. Varios proyectos que están relacionados con el tema de comunicaciones, telecomunicaciones. Y otros que hemos venido también desarrollando últimamente, como por ejemplo el tema de emprendimiento, que hemos trabajado, estamos trabajando con jóvenes emprendedores en el área de robótica, en el área de automatización, relacionados con telecomunicaciones y control. Y últimamente estamos consolidando también con otro tipo de actividades. Estamos trabajando bastante en el área de simulaciones, en el área de 5G, en el área de realidad virtual, en el área de Internet de las cosas, en el área de Big Data. Son temas que están ahora en boga a nivel internacional y nosotros estamos trabajando con esta tecnología. Quiero felicitar a todo el evento en sí que se está organizando, agradecer por las distinciones que nos hacen como Initel Uni y que el trabajo que nosotros estamos realizando y estamos haciendo lo hacemos en beneficio del país, en beneficio de todos los peruanos y en beneficio también de toda la parte de proyectos que pueden ayudar al desarrollo nacional y también de investigación que también colabora y ayuda en todos estos temas que son ahora tan importantes.